Kiko Hernández apareció en Sálvame en silla de ruedas y generó preocupación por su estado de salud, ya que le era imposible ponerse en pie. El presentador aseguró que todo se debe a la artritis psoriasica que padece y le genera lumbalgia. Es decir, un intenso dolor en la espalda baja. David Val, se peras director de Telecinco, le pidió disculpas al asegurar que no le creyó al madrileño su pedido de día libre cuando lo llamó horas antes. Es verdad que con la cara que vi, me di cuenta de que el chaval estaba mal. Ayer aguantó toda la tarde, estuvo estupendo como siempre y hoy ha vuelto. David le confesó a Kiko que pensó que se trataba de una actuación para poder descansar de las celebraciones por la Nochevieja y demás fiestas de fin de año. Ni el ex gran hermano ni el resto de los colaboradores pudieron contener la risa cuando Mila Siménez quiso opinar sobre la situación de su amigo. Kiko tiene una lumbalgia y le traje su fisioterapeuta. ¿Y a mí qué me vais a traer? ¿Una UCI? Finalmente, Val, se pera se justificó con Kiko Hernández al decirle que lo necesitaba en el plató para abordar unas temáticas en las que él es experto.